¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo postpartido ilusionante del Real Valladolid, bienvenidos a los famosísimos postpartidos de Samu Galicia. Hoy toca hablar de la jornada 37, hoy toca hablar de una auténtica gesta, una cosa totalmente épica que estamos viviendo con el Real Valladolid esta temporada, porque efectivamente creíamos que el listón estaba demasiado alto este curso, pero es que de verdad sorpresas te da la vida, porque mientras hay vida hay esperanza, como dice nuestro entrenador Sergio González, y aquí somos muy de vivir la liga, mientras hay vida hay esperanza, mientras hay vida hay esperanza, decíamos en la anterior rueda de prensa, cuando jugándote el descenso también palmábamos contra el Villarreal, y oye por favor, no quiero que nadie, nadie, nadie todavía cabe huecos, ni haga ya ataúdes, ni nos enterremos nosotros mismos, porque de momento estamos vivos, yo estoy respirando ahora mismo, y mientras hay vida hay esperanza chicos, porque desde aquí apoyamos mucho las frases de Mr. Wonderful, las frases de aferrarte a la vida, como se está aferrando el Real Valladolid a esa primera división en la que nos queda solo ya una jornada, que poquito queda chicos para resetear, para tener otros inputs, para hacer clic y despejarnos todos, porque hay que hacer una limpia, hay que borrar todos esos partidos que no han servido para nada, no nos sirven para nada, así que vamos a olvidar estos 37 partidos, y vamos a centrarnos en el verdaderamente importante, que es la jornada 38, es lo único que podemos controlar, vamos a resetear, vamos a quitar todo lo que hemos jugado de 37 partidos, y obviamente pues si ganamos en la jornada 38, pues está todo solucionadísimo ya, y no importa lo que hayas hecho en el pasado chicos, porque lo que importa es el presente, y el futuro ya te digo yo donde va a estar, en segunda división, comiéndonos una mierda así de gorda. Menudo ridículo, menudo ridículo, es que no sé ni qué decir, de verdad, estoy que no tengo palabras para explicar, mira, se va a poner mi gato igual a explicaros lo mejor, porque yo creo que hasta él está más capacitado para llevar el banquillo del Real Valladolid viendo la alineación que nos hemos tenido que tragar hoy, mira, caretas fuera, caretas fuera, yo ya voy a ir de verdad de cara, yo si llego a tener un poco de mando en el Real Valladolid, te digo yo que veo la alineación, y lo primero que hago es pegarle un teléfono a Sergio González, agradeciéndole los servicios, y diciendo que no se va a llegar ni a sentar en el banquillo para este partido. Es una alineación que yo creo que se ha reído, se ha reído de todos este señor, y me da mucha pena, porque yo creo que todo lo que había logrado con el Real Valladolid, todo lo que se había construido en cuanto a unión de afición, de esperanza, con ese ascenso y demás, o sea, se lo ha cargado él solito, o sea, se lo ha cargado él solito, porque me puedes decir, Miguel Ángel Gómez, menuda plantilla he hecho, menuda no sé qué, pero ¿de qué te sirve tener a Weisman o tener a Olaza si luego este tío no te los pone en el campo? Si luego este tío no te los pone en el campo, ¿de qué te sirve estar peleando por el lateral uruguayo como estuvimos peleando en el mercado para que luego el partido contra el Villarreal no lo saque? ¿De qué te sirve traer a un tío que se ha metido treinta y pico goles la temporada pasada? Treinta y pico goles la temporada pasada, que son goles que hay que meterlos, que aunque sea en segunda división B o algo, hay que meterlos, coño. ¿De qué te sirve traer a este tío si luego va a jugar Codro? Si es que te va a dar igual, te va a dar igual. Si es que aunque le traigas a Cristiano y a Messi, o sea, yo estoy seguro de que no los va a sacar, porque Cristiano es portugués y se tiene que aclimatar a un idioma, como le ha pasado a Iota también, que tenía que adaptarse a la cultura, y porque Messi es argentino y obviamente tendrá jet lag, y el chaval tiene que acostumbrarse seis o siete meses a que se le pase. O sea, de verdad, que estamos en segunda división, creía que iba a estar más enfadado, aunque no sea matemático ni nada todavía, o no sé, es que de verdad que ni me he molestado en mirar el resto de resultados, solo he visto el partido del Real Valladolid y yo creo que demasiado. Es que de verdad que no sufro, o sea, de verdad que no sufro. Tengo unas ganas increíbles de que termine esta temporada, tengo unas ganas increíbles de que se haga una limpia brutal, tengo unas ganas increíbles de empezar a tope la temporada que viene, con los que se queden, que se vayan las vacas sagradas, que se vaya Sergio, que traigan ya a un entrenador medianamente competente que sepa sacar lo mejor y que sepa motivar a la plantilla, y a partir de ahí ya subiremos cuando tengamos que subir, pero por favor, quiero ver un poco de fútbol, aunque sea en segunda división, pero quiero ver que mi equipo juega algo, quiero ver algo entretenido, quiero ver por lo menos que somos dominantes, que tenemos un poco la pelota, que queremos ir a atacar también, o sea, que tampoco estoy pidiendo que se ganen todos los partidos, estoy pidiendo tener un equipo con actitud en el terreno de juego. De verdad, quiero un equipo en el que gente como Quique, gente como Toni, que ha sido defenestrada esta temporada, o sea, sean los verdaderos baluartes del Rebel League. Chicos que están jodidos, que están jodidos con este descenso, que va a haber jugadores que se van a ir este año, o entrenadores que ni fu ni fa, se van y ya está, ahí se queda el Rebel League en segunda división, y ellos se van y no pasa nada. Ya está, es que de verdad, es que no estoy ni enfadado, ¿cómo me voy a enfadar con un equipo, con un equipo que sale hoy a jugarse la vida, como ya salió también ante el Villarreal, y en el minuto 16 va pa'l mando 2-0? No te puedes enfadar con esta gente, no se da pa' más, no se da pa' más, no sé qué habrá sido esta temporada, pero no se da pa' más, es que no hay más. Y yo creo que la palabra generalizada es decepción, yo creo que todos estamos decepcionados con este equipo, pero de verdad, o sea, siento un alivio, siento un alivio. El otro día decía Sergio lo de los nichos, lo de los muertos, lo de los ataúdes, lo de no nos vayamos a enterrar ya, pero yo, o sea, realmente creo que esto ha sido un funeral, y yo creo que cuando más sufres es en el momento en el que ves que se está muriendo esa persona, y cuando descansas por fin es cuando ya la terminas de enterrar y dices, venga, a levantar la cabeza, y vamos a empezar otra vez a vivir, y vamos a empezar otra vez a hacer nuestra vida. Pues yo creo que ya hemos enterrado al Real Valladolid, a este Real Valladolid de esta temporada, y yo creo que estamos ya, yo por lo menos, bastante más relajados, de decir en plan de, mira, hasta aquí hemos llegado, vamos a dejar ya de hacer el ridículo, que ya toca también, vamos a dejar ya de ser el hazmerreír de la liga, vamos a echar a las vacas sagradas, vamos a resetear todo bien, resetear, que es una palabra que nos mola mucho, vamos a encontrar otra vez las sinergias, vamos a echar a todo quisqui de aquí, y por favor, vamos a hacer una limpia, que por mí era de 20 personas tranquilamente, que se queden Quique, los Toni, toda esta peña que siente el Real Valladolid, y a partir de ahí vamos a empezar a construir un proyecto, en el que 2, 3 o 4 años, o los que haga falta, subamos a primera división, pero vamos a subir bien, y ya está, de verdad, qué tranquilidad, teniendo al muerto enterrado, el muerto al hoyo, el vivo al bollo, que mientras hay vida hay esperanza, pues yo de momento sigo vivo, así que voy a mantenerla, y a partir de ahí, ya veremos, ya veremos, no me queda otra, que pase rápido el ridículo este, también contra el Atlético de Madrid, y a comenzar de nuevo, que tengo unas ganas, de verdad, que estoy bastante ilusionado ya, por ver toda la limpia que se va a hacer, por quitarnos de encima todo este barro, toda esta mierda que llevamos pillando toda la temporada, y el primero que va a animar al equipo en segunda el año que viene, voy a ser yo, indudablemente, de hecho, tengo unas ganas ya increíbles, de que empiece la siguiente temporada, y ver al equipo levantar la puta cabeza, y no arrastrar el escudo como está haciendo este, y ya está chicos, lo que queráis opinar, como siempre ya sabéis, abajo en comentarios, si os ha gustado este pospartido, dadle like, suscribiros si no estáis suscritos, y nos vemos en el próximo pospartido, que va a ser también la hostia, va a ser la hostia, vamos, o sea, seguro que lo salvamos. y nos vemos en el próximo pospartido, y nos vemos en el próximo pospartido,